Todos me terminan, no se acercan porque vuelo mal, me nombran porque soy un problema a tratar. A veces los escucho y no los entiendo. Dicen que tengo residuos en mi causa. Hablan de plantas de remoción, de canalización, desde el gasto de mi lecho filtrante. Todos los días siento que me quitan algo. Un día es la gravilla, otro la arena y hasta las piedras. Siempre se llevan algo de mí. Todos se han ido. Ni eso te asusta. A veces creo que mi destino es seguirnos. Pero me resisto. Solo no puedo. Mi alma está débil. Maduras penas crecen invierno. Están socavando mi orilla. Todo es turbio, oscuro. Futuro, no sé si para mí lo hay. Quisiera que todo fuera como ayer. Y ser parte de su desarrollo. Volver y sentir mi alma diáfana, cristalina. Quisiera volver. Sentir el vaivén de los frondosos árboles. Sentir que soy su orgullo. Quiero volver. Recuperar mi fuerza. Volver a sentir. La pureza. La libertad. Caer en los brazos de mis pensamientos. Y sumergirme en la nada. Y en el todo. Y sumergirme en la nada. Y sumergirme en la nada.